La arquitectura tiene un aspecto local y tiene un aspecto global. No se puede pretender hacer lo mismo en Chicago, que un edificio vale 300 o 200 o 300 millones de dólares o de euros, a hacer viviendas sociales en África. Por lo tanto, querer tener un estilo es como negarse a ver, es como coger únicamente una parte de la construcción o de la arquitectura y despreciar todo el resto. Y a nosotros nos ha parecido que lo que es interesante es poder variar, poder hacer en África una determinada arquitectura, en Barcelona otra. ¿Experiencia de vivienda social dónde has tenido? Bueno, yo comencé en España con pocos medios, con poca tecnología. Aquí está el Walden 7, que es un ejemplo de vivienda social muy barato y un poco... o que tuvo problemas porque se hizo tan barato y se hizo tanto con tan poco dinero, que tuvo incluso problemas, discusiones, pero que ahora funciona muy bien, que es la idea de una comunidad, una comunidad en el espacio, una comunidad bastante cerrada sobre sí misma, hay que un hito, un emblema también en el suburbio de Barcelona. Esto empezó aquí y después de aquí ya me lo pidieron como los franceses en las ciudades nuevas, me pidieron que hiciese una serie de experiencias o de construcciones que tuviesen pues características del Walden, características comunitarias, servicios comunes, y proyectos de trozos de ciudad que no fuesen solamente viviendas, sino que hubiesen equipamientos, comercios, en fin, que estuviese mezclada la vida, que estuviese mezclada. Esto continuó en Francia con un cambio de metodología de construcción, porque allí aquí se construyó con métodos más anticuados, más arcaicos, como se construía antes con ladrillos y nada más, y una estructurita, y allí se construía ya con prefabricados, y entonces pues yo trabajé estos prefabricados con un equipo durante 15 años para cambiar toda esta tecnología francesa y para poder hacer otro vocabulario, otra manera de vivir y romper el bloque y romper la prefabricación tal como lo estaban haciendo en Francia. ¿Y lo has podido implementar luego en otros países? Y después me lo he pedido implementar en otros países, en Suecia, en Bélgica, en otros lugares, y es curioso porque este tipo de construcción, que era barata, era para vivienda social, y que la verdad es que nosotros cambiamos, cambiaron las texturas, cambiaron los moldes, cambiaron las combinatorias, se hizo una combinatoria nueva, un sistema aleatorio y tal, y esto en Francia resultaba barato, pero cuando esto se intentaba hacer en Estados Unidos, se convirtió en la arquitectura más lujosa. Y yo creo que, bueno, una globalización es interesante en algunos aspectos para la información, y en arquitectura se está globalizando y hay un star system que se ha creado en el mundo, pero conlleva una especie de pecado original, no sé cómo llamarlo, que es la destrucción de la diversidad y la destrucción de las culturas locales y de todo lo que es diverso, de las lenguas, de la arquitectura, de la manera de vivir de la gente. Y esto, claro, esto es una cosa que nosotros hemos procurado, de alguna manera, cuando vamos a un país, entenderlo, por lo menos entenderlo, no sé si lo cambiamos realmente, pero por lo menos lo entendemos, lo sabemos. Cada proyecto tiene un lado de aventura también, o sea, de historia propia. Y la arquitectura sirve también para leer. Tú vas a un sitio nuevo, haces un viaje para arquitectónico, para hacer algo, para construir, y tienes que entender y saber leer. Tú vas por una ciudad pequeñita y ves el tipo de concentración de capital que hay. Tú vas por Chicago y ves que si cada edificio cuesta 200, 300 millones de dólares o de euros, pues ves que ahí hay una concentración muy distinta de capital que la que puede haber en un pueblecito. O sea, que puedes leer la economía del lugar. Después la parte de aventura también es la relación con el país, con el cliente, con los sistemas financieros, porque naturalmente en la arquitectura nosotros hacemos cosas grandes y al hacer cosas grandes hay mucho dinero en juego, por lo tanto hay muchos intereses en juego. O sea, la arquitectura tiene, como todo, tiene un doble aspecto, tiene un aspecto sublime, que es pensar casi utópicamente o idealmente, que es lo que te gustaría hacer, y después tiene un aspecto siniestro, que es toda la especulación y que es todo el teje-maneje de esta industria que es muy primitiva, que es muy primaria, que todo el mundo hace trampas y que está llena de gente que quiere calificar algo. O sea, que separe esos dos temas. O sea, tienen dos mundos distintos. Tal cual. En el primero, en el mundo de la creatividad, para ponerle un título quizás, simplificando. Y después vamos al más práctico, al más feo, si quieres. Pero en el mundo de la creatividad, esta es una actividad a la que tú desarrollas en donde hacer esto que está aquí a la vista implica imaginación. Poder pensar en cosas abstractas, porque no existen, después transformarlas en realidad. ¿Cuánto hay de inspiración en eso y cuánto hay de trabajo? Esa es la pregunta que siempre da vueltas alrededor de la creatividad. Esa es la parte bonita de la arquitectura y necesaria para mi actividad de la arquitectura, porque cada 15 días empiezo un proyecto de cero, con una página en blanco, y empiezo a pensar cómo va a ser este proyecto. Y tanto me da que sea un proyecto de vivienda social en un sitio pobre, y que hay que hacerlo con pocos medios, como que sea un edificio de lujo, súper lujo, en Nueva York, en la quinta avenida. Tanto me da, porque el proyecto en sí mismo, lo que tú llamas creatividad, o sea, la imaginación, es la misma. Y es lo que pasa es que en un momento dado juegas con unos parámetros, y con una cantidad de dinero, y con una tecnología, y en un momento dado juegas con otra, pero la arquitectura al final, desde el punto de vista estético, es espacio. Es la capacidad de construir espacio, de realizar espacio. O sea, la pintura es otra cosa, es plana. La música es tiempo, y la arquitectura es espacio, es el arte de construir espacio, desde el punto de vista más íntimo. Y proyectar espacio es una preciosidad, es un divertimento, y esto yo lo hago un poco cada día, porque es lo que me mantiene vivo, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me divierte, es empezar y hacer proyectos nuevos y distintos, ir cambiando, porque no me divierte hacer el mismo. O sea, entre Picasso y Miró, dos ejemplos de pintura, pues Miró repite y mejora lo que hace a lo largo de su vida, y Picasso cambia constantemente. A mí el referente me gusta, pues es el de Picasso, o el de Goya, la gente, los artistas que a lo largo de su vida han ido variando en su propio hacer, porque hacer lo mismo, repetir, ya te vuelve una cosa más aburrida. O sea, que lo que me gusta es inventar, cambiar, e ir haciendo cosas distintas en cada momento. Acabamos de ver la entrevista con Ricardo Bofill, en donde destacaría algunas cuestiones. En primer lugar, la idea del legado. Bofill viene de una familia de tradición creadora, padre arquitecto y constructor, madre artista, y esa misma tradición se ve reflejada en sus hijos. Se ve que la impronta de la creación está presente. Otra idea que me parece interesante para rescatar es la cuestión del respeto por la particularidad, la característica especial de cada ciudad que hace que haya un proyecto o un diseño urbanístico especial para cada ciudad. Lo mismo puede extrapolarse como concepto para las compañías. Es difícil implementar en las compañías, en las organizaciones, un sistema que sea homogéneo para todos. Hay que respetar la particularidad. Por último, me parece muy interesante rescatar la idea de la lectura de la realidad económico-política de una ciudad a partir de la lectura de sus edificios. ¿Dónde están concentrados? ¿Dónde están los mayores valores? ¿Cómo es la distribución arquitectónica de una ciudad? Habla de cómo es esa ciudad.